Este es uno de esos TVT que nos duele recordar. Hace dos años ocurrió uno de los peores y más indignantes crímenes en Colombia. Hace dos años perdimos a Juliana Zamboní. El 4 de diciembre de 2016, el arquitecto Rafael Uribe Noguera secuestró a la menor de 7 años en el barrio Bosque Calderón, en Bogotá. Después la llevó a su apartamento en el norte de la ciudad y allí la violó y la asesinó cruelmente. Este feminicidio marcó para siempre la vida de Juvencio Zamboní y Nelly Muñoz, los padres de Juliana, quienes dos años después viven en medio de los recuerdos y del dolor en el Tambo, una vereda apartada de Bolívar en el municipio del Cauca. Allí tienen un pequeño altar donde tienen dos retratos de ella en pergamino. Tienen flores rosadas, una porcelana del divino niño y figuritas de la Virgen que sus padres guardan como un tesoro. Es el espacio que conservan para honrarla y nunca olvidarla. A Juvencio hoy en día le cuesta mucho conseguir trabajo porque la gente cree que él recibió una indemnización por todo el caso. Sin embargo, la familia nunca aceptó ninguna reparación económica. Uribe Noguera, el confeso violador y asesino, hoy en día cumple su pena de 58 años de cárcel. Es una de las condenas más altas que se han proferido en Colombia. Lo hace en la cárcel de Valledupar, donde están recluidos los peores asesinos en serie y violadores del país. Algunos de sus vecinos son Luis Alfredo Garavito y el ex jefe de sicarios de Pablo Escobar, Alex Copé. Se dice que poco lo visitan y sus hermanos Catalina y Francisco tendrán que responderle a la justicia en febrero del 2019, pues la Fiscalía los acusa de ocultar información de este caso. Para conmemorar los dos años de la muerte de su hija, este 4 de diciembre, Juvencio y Nelly ofrecieron una misa en la capilla de La Vareda, donde reside. Cientos de colombianos también recordaron hoy y homenajearon la memoria de Juliana. Algunos salieron a marchar en las calles de Bogotá y otros se manifestaron a través de redes sociales. Allí hicieron pública su indignación frente a este caso que jamás debería repetirse. Cientos de colombianos Cientos de colombianos Cientos de colombianos Cientos de colombianos